Música Vamos a empezar la presentación de mi libro Como no planeamos moderador, yo voy a moderar, aunque sea el autor Entonces vamos a presentar ese libro, el discreto encanto de la modernidad Y ahí afuera, nada más para los que les interesa, en el estante libro se vende también ese libro Si les interesa conseguirlo Entonces, ¿en qué orden vamos a hablar? ¿Cómo? ¿De allá para acá? ¿Tú empiezas? Ah, ¿tú empiezas a desarrollarlo? Sí Bueno, entonces vamos a empezar con el doctor Aureliano Ortega Que es maestro, profesor de la unidad de Guanajuato Pero además tiene varios cargos, ¿no? Bueno, no se menciona Y es un gran conocedor del marxismo crítico, de la historia de la filosofía de América Latina De la teoría crítica, ¿no? De temas vinculados Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación Y bueno, siempre estoy ahí porque, bueno, como podrán notar, no es pasivo al segmento que se da actualmente en la teoría crítica en México Pero sí es muy necesario Entonces, bueno, ahí es donde se me comporta para algo de esta naturaleza estoy Porque soy de simplemente un convencido que, por la vía de la teoría crítica Podemos realmente aportar al establecimiento de esta sombría sociedad En este nuevo momento De la teoría crítica, yo creo que sí es un establecimiento Que no hay que echar por la vía Entonces, bueno, acudiendo a esta convocatoria Y... La traducción De este pancante de México Antes ha presentado Y ha tenido un libro que ha tenido realmente bastante destaque El marxismo crítico en México Con Sánchez Vázquez y H.B. Cuba Y después La profesión de Sí, soy yo Después otro texto Que son dos fragmentos de Frankfurt Y finalmente Ese que se está presentando La modernidad Podemos pensar que ya Estefan tiene una trayectoria en México A través de estas publicaciones Pero también Veo otras publicaciones y artículos en muy diversos medios Y, bueno, es importante porque lo hace en español y de esa manera su, vamos, su impronta, su presencia, creo que es mayor y es importante. A través de esta producción, voy a seguirme este canal de Alí, hasta el final, voy a decir algo de él, a través de esta producción se han destacado básicamente cuatro temáticas, cuatro problemáticas complejas, todas ellas, y que, bueno, no es lo único que trabaja Estefan, pero creo que es lo que principalmente es que la nacionalizaría el canal de su obra. Estas cuatro temáticas, y me parecen muy importantes subrayarlo, porque igual los convoco a quienes tengan amigos para esto, a sumarse a esta especie cruzada, sería la siguiente, la primera, el rescate de la variante crítica, digo, la valoración crítica más bien, del marxismo crítico, sobre todo el marxismo crítico mexicano, y a través de esos autores emblemáticos, Sánchez Vázquez, Bolívar Echeverría, yo lo he invitado a estudiar también a José Revuelta, La segunda vertiente sería la crítica de la modernidad capitalista, esta compuesta a su vez por una reflexión que vamos muy aguda sobre lo que llama la destrucción de los judíos europeos, o sus variantes, la antimodernidad, específicamente alemana, y la crítica del eurocentrismo, esto sería un segundo, digamos, continente en el cual ha explorado Gander, un tercero sería la revisión crítica de la teoría crítica, a través de varias temáticas más específicas, la reivindicación de Walter Benjamin, vamos, para que no lo gane la derecha, porque hay una tentativa fuerte de esto, la dialéctica de la ilustración, y sobre todo, la que yo llamo, vamos, denuncia de los falsificadores, es decir, de quienes se ostentan como teóricos críticos por el único y simple hecho de que trabajan en Frankfurt, y que creen que por eso son la escuela de Frankfurt, y que Gander pone en su lugar, es decir, que denuncia justamente este oportunismo, porque ninguno de ellos tiene ni el tamaño, ni la incidencia, ni el filo crítico que tuvo la teoría crítica en sus orígenes en Frankfurt, sobre todo, con el elenco de sus fundadores. Y, por último, la posibilidad de un retoño en la teoría crítica fuera de Alemania, que es lo que creo que anima a todos los demás, es decir, la posibilidad de que fuera de Alemania, de la cual Estefan da renunciado ya, aunque sigue viajando ahí de vez en cuando, la posibilidad de que la teoría crítica pueda tener arraigo y pueda desarrollarse de manera vigorosa fuera de Alemania y fuera de Europa. De hecho, yo creo que Estefan vive aquí justamente pensando en que aquí es posible este desarrollo. Ahora, hay una nota característica en todos estos incursiones, en todos estos intentos. Es un examen de lo que, vamos, es un examen que no desdeña, sino al contrario, tiene muy presente siempre e involucra con su examen de las cosas, de la experiencia personal. Esto a mí me parece importante, no sólo porque es testimonio, sino porque este testimonio creo que no se demerita, sino al contrario, se enriquece con esta experiencia personal y que, vamos, configura una entrada, una introducción a problemas muy agudos como la destrucción de los judíos europeos, siempre con esta cercanía, con esta familiaridad y con la familiaridad que da su postura crítica, que desde estudiante él recupera y que incluye, insisto, en sus propias reflexiones como testigo, pero también, insisto, como testimonio. Bueno, vamos, estos libros en general recuperan todo eso, o sea, la producción de Estefan recupera todo esto, y sin embargo no se ciña esto. Cada libro también incorpora nuevos materiales que yo creo que enriquecen la reflexión y hacen todavía más sólido el testimonio. En este libro en particular hay una incursión sobre Benito Juárez que me parece muy sugerente. Vamos, yo no estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Gander, hay muchas cosas en las que contrapunteamos, pero creo que esta variedad temática no se resuelve en una dispersión, sino al contrario, hay un hilo conductor, y ese hilo conductor es lo que podríamos considerar ese ceñimiento muy cercano a la teoría crítica y a lo que podría ser la teoría crítica en México, en Latinoamérica y en un futuro próximo. Bueno, el nombre de este coloquio, del coloquio en el cual se incluye la presentación de este libro en particular, deja muy claras las cosas, es la teoría crítica desde América. ¿Qué podemos hacer con ella aquí y ahora? En todo caso, también habría un señalamiento final con respecto a la obra general de Gander. Es el aire fresco que deja correr, justamente por todo lo que he dicho. Es decir, no son intervenciones que se rindan muy fácilmente a los cánones, están bastante despeinadas, por decir así, y no exentas de humor. Entonces, bueno, creo que estos son elementos que conforman al final de cuentas es un vehículo idóneo para dar a conocer la teoría crítica, pero también lo que es posible hacer la teoría crítica en relación con temas tan viejos como el liberalismo mexicano o el juarismo. Llega a decir en un momento, dado a Estefan, que la verdadera modernidad fue mexicana y no necesariamente europea. Justamente porque hace valer estos valores, hace valer la libertad como eje del discurso vertebrador del Estado mexicano a través de esta herencia liberal, sobre todo juarista, anticlerical, antidogmática y sobre todo civilista. Cosa que no sucede en Alemania, dice, donde todavía los cementerios son. Los cementerios, fíjense, imagínense, la igualdad absoluta que es la muerte, allá no es igual. En cambio aquí, desde la ley Juárez, todos vamos a cementerios civiles. Bueno, no, ya, no todos, bueno. Como sea, es un libro compuesto de ocho ensayos, insisto, que van desde la recuperación de una experiencia muy personal, la destrucción de los judíos alemanes, México como modernidad y, en fin, la unificación de Alemania, que bueno, nos dejan muy buen sabor, de boca, al final de cuentas, pero, sobre todo, el compromiso de repensar las cosas una y otra vez es también uno de los compromisos de la teoría crítica. Entonces, bueno, como somos muchos los que vamos a participar, yo aquí le dejo, pero, bueno, lean el libro. Bueno, muchas gracias, Abellano, por la presentación. Entonces, vamos a seguir con la maestra Estela Navarro, que es maestra de la UPM, ¿no?, profesora de la UPM, y acá ya está, actualmente, terminando su test doctorado, ¿no? Entonces, sí, le doy la palabra a Estela. Muchas gracias por la invitación. Pues, sí, justamente yo lo que quiero comentar del libro es, tiene que ver también con lo que Aureliano decía sobre la frescura y como hilo conductor. Abre, algo que es muy importante es que yo lo que veo es una teoría crítica viva, porque, o sea, no solamente es la teorización de cosas ajenas, sino que es justo como con los pies en la tierra en donde está y en donde estaba, ¿no? O sea, justo es como esta historia germano-mexicana que el mismo Estefan cuenta y que le da como un toque como distinto y que permite, porque además, bueno, está hecho dentro del contexto, de ver la teoría crítica desde América Latina. Y entonces empieza desde la parte personal de, este... hay una parte que me parece muy bonita que dice justamente con respecto al estar en México. Empieza su libro con una cita de Heim, en donde habla de estar en Francia, pero en este caso Estefan hace la analogía y dice con respecto a sí mismo, dice un lugar donde dormir de vez en cuando sin pesadillas alemanas y un lugar donde despertar en medio de una abierta y crítica discusión intelectual que Alemania casi ya no tiene desde que perdió el sector crítico e ilustrado de su burguesía. Entonces, es justo el como descubrir una posibilidad que va haciendo una crítica a lo que es el eurocentrismo. Y entonces, pero es justo desde la vida personal y va comentando cómo va descubriendo desde el principio lo cercano temporalmente que había sido el nazismo de su propia vida, ¿no? O sea, cuando al principio pensaba que era algo muy lojano y de pronto lo descubre, pues que pasó hace bastante poco e incluso cuenta en cierto momento como siendo voluntario de bomberos van a hacer una experiencia y entonces un simulacro. Y entonces suben a un lugar en donde está, a un ático en donde está todo, donde hay todavía plásticas, donde empieza a encontrar empolvado, pero ahí la presencia del nacionalsocialismo. Entonces, cómo eso lo marca y cómo empieza a ver la propia Alemania de una manera distinta. Y entonces, y bueno, y después empieza su primer ensayo es justo sobre la película Shaw de El Asma. Y entonces, cómo también esa película lo marca y para él, no sólo para él, sino en general, para los jóvenes alemanes que la vieron, Alemania no es la misma antes y después de Shaw. Entonces, y justo es muy interesante porque el siguiente ensayo es sobre el cuarismo y es así como un cambio de canal casi, o sea, muy impresionante porque cada ensayo es independiente y fueron incluso escritos en distintos momentos, pero tienen este hilo conductor que va llevando como a la parte de empezar a identificar la modernidad de una manera distinta. Y entonces, lo que distingue de Juárez, que también yo tampoco estoy completamente de acuerdo, porque sí es una visión muy radical, es como el liberalismo político, sí se da en México y no se da en Europa. Y entonces, ¿y qué lo va caracterizando? Lo cual sí es un hecho y justamente esta separación de iglesia-estados, que todavía no se logra, por ejemplo, en Alemania. Y no solo no se logra, ni siquiera se cuestiona, parece como algo natural seguir pagando el diezmo que tiene que ver con impuestos que el Estado recauda, pero que da a la iglesia todavía y que tiene que ver también con lo que Aureliano comentaba de incluso el poder ser enterrado cuando uno muere, tiene que estar al día en el pago de sus impuestos, o sea, cosas que pueden ser absurdas. Entonces, ¿cómo eso va llevando a la posibilidad de encontrar un espacio a donde hacer teoría crítica? y ese espacio lo encuentra ironio en México y es como una posibilidad de hacer la vida. Hay otra cita que quiero hacer justamente que tiene que ver con lo que está habiendo en México, de lo que se trata es retomar la responsabilidad específica que existe en México por las condiciones mencionadas, de entrar a la construcción de una crítica con afán universalista y analizar desde aquí, con una agudeza mucho mayor a lo que en general se atreven los llamados intelectuales tercer mundistas, la realidad cuasi medieval o feudal de Europa, especialmente de Alemania. Yo creo que es una invitación y que no es solamente como la experiencia personal, sino también tiene que ver con la cuestión de los intelectuales como Sánchez Vázquez o como Bolívar, que también dan sustento a una forma de ver las ideas distintas y que pueden ser también una base para hacer teoría crítica de una manera distinta. Entonces yo creo que este libro coincide también que es el mejor libro de Estefan, también a mí es el que me parece él. Es muy sintético, es muy fácil de leer, pero también muy profundo y es muy Estefan, ¿no? O sea, cuando se lee, digo, se ve ahí. Entonces, pues les recomiendo ampliamente que lo lean. Creo que tiene, este... Creo que sobre todo está la invitación a hacer teoría crítica y a encontrar esta posibilidad. Bueno, muchas gracias, Estela. Pues vamos a seguir con el maestro Marco Orrillo García Barrios, que es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la USM, y ha trabajado muchos años con Bolívar y Echevería, y es uno de los primeros, creo que ha tenido su importancia. Entonces, sí, muchas gracias por invitarles. ¿Acepta la invitación? Sí, gracias a ti y a usted por la invitación. Bueno, ya quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pues han ya dado una perspectiva con amplitud de varios de los méritos que tiene esta publicación que presentamos hoy. Entonces, pues voy a tratar de no ser demasiado reiterativo con lo que aquí se ha dicho. Bueno, tenemos en este libro una colección de ocho ensayos que efectivamente tienen una secuencia que hace que su lectura sea sumamente agradable y a la vez de un alto grado de profundidad en la reflexión teórica. Yo voy a tocar de estos ocho ensayos, voy a hacer breves comentarios sobre cuatro de ellos. El libro empieza con una breve introducción que es antecedida por una cita, por un epígrafe del poeta Heine, en donde habla de cómo sus breves estancias en Francia le permitían como escapar de la pesadilla alemana, que es como maneja lo que era el despertarse con un dejo de angustia, de insatisfacción profunda, en fin, de malestar por vivir en Alemania. Y Estefan incluye este epígrafe como para darnos el tono de lo que ha sido su trayectoria de su biografía y de su biografía intelectual y política, de lo que implica la decisión de haber abandonado el país donde vivió muchos años y donde estudió y donde se formó académicamente de origen. Entonces el prólogo es muy importante porque nos da todo el tono de qué se trata la colección de ensayos, que como acertadamente dice el profesor Aureliano Ortega, tiene todo un hilo conductor, o sea, hay todo un criterio muy cuidadoso en la sucesión de los ensayos, en el acomodo de los ensayos en la colección. Ahora, otro de los logros de este libro, o de lo que es de apreciar mucho como lector en este libro, es que se trata de ensayos que estaban dispersos en una serie de publicaciones periódicas muy variadas, muy diversas, y que realmente apenas para los más cercanos, los más allegados a Estefan, había forma de ir conociendo esos textos. De hecho, yo que me aprecio de ser un lector acucioso de sus trabajos, no conocía lo que yo considero que son los dos textos principales y que son dos de los que voy a comentar en segundo término. Primero voy a comentar otros dos, y después los que considero que son el núcleo del libro, el núcleo, digamos, de la reflexión teórico-vivencial de este libro. Entonces, esos dos ensayos que yo no había leído hasta que están presentados en este formato de libro muy bonito, editado con mucho cuidado por la editorial Siglo XXI Editores, son el ensayo sobre Benito Juárez justamente, que yo no lo conocía, que salió en un boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y otro texto que yo lo tuve en mis manos desde que se publicó en 1990, es el texto, digamos, antiguo de los que se incluyen, porque en general todos son del 2002 para acá. Pero hay un texto que es de 1990 que se publicó originalmente en alemán y que yo lo tuve en mis manos, pero como no leo alemán siempre tuve como que muchas ganas de leerlo y apenas ahora lo pude leer. Y cada vez tenía más ganas de leerlo porque lo había yo conversado muchas veces con el autor, con Estefan. Le preguntaba yo mucho sobre la reunificación alemana. Es un trabajo sobre la reunificación alemana escrito al momento en que se estaban dando los acontecimientos históricos. Entonces, ya en un momento haré un comentario un poquito más detallado. Pero, digamos, tiene ese otro mérito, que nos acerca a trabajos que estaban dispersos o que de plano, como este de ¿Qué pasa en Alemania? Como se conocía originalmente el artículo, que ni siquiera estaban accesibles para los lectores que no leemos en alemán, digamos, ¿no? Que leemos en español. Entonces, pues eso es yo lo que creo que es como muy importante del volumen como para incluirlo en sus bibliotecas y que lo lean y lo disfruten, ¿no? Creo que lo están vendiendo aquí en el Congreso. Y ya paso al comentario del primer ensayo y del último, que a partir de ahí voy un poco también esperando no ser reiterativo a subrayar algo que ya comentó Estela Navarro. El primer ensayo trata sobre el impacto que le ocasiona al autor la proyección de la película Shoah de Franz Lanzmann en Alemania en los años ochentas. Y cómo esto es una sacudida para él y para su generación, no para toda su generación, sino para los que estaban, digamos, comprometidos en una búsqueda, en una lucha política por realmente, digamos, anticapitalista y que en el caso de este grupo pasaba necesariamente por la revisión de la historia reciente en aquel entonces todavía de la Shoah, del exterminio de los judíos en Europa. Entonces, la película es una sacudida muy fuerte y ahí lo que tenemos es una reflexión de Estefan de lo que tiene como implicaciones para el trabajo teórico-intelectual y el vínculo con la parte política y sobre todo vivencial. Entonces, es como clave el inicio con este trabajo sobre Shoah como el primer ensayo de la colección. Y luego el último ensayo, voy un poco a tratar los dos extremos, el primero y el último. El último ensayo es un ensayo escrito tras la muerte de Adolfo Sánchez Vázquez. Y entonces lo que comienza a narrarnos Estefan es cuando él conoció a Sánchez Vázquez en 1988 en su primera visita a México y todo el impacto también vivencial que le provocó estar en contacto con un luchador antifascista europeo como él nunca había tenido la oportunidad de estar antes porque dice en mi trayectoria de vida ya todos los habían matado o todos se habían ido a vivir a otros lados o estaban completamente marginados socialmente y ya no estaban, digamos, en actividad de que pudiera haber una interacción con ellos. Estaban ya completamente en los márgenes excluidos completamente de la vida social. Entonces para él es muy impactante estar con alguien que es la historia viva de las luchas antifascistas en Europa que además es un filósofo con una propuesta sumamente original, innovadora y esto es otra sacudida entonces tenemos una sacudida al principio que es ver la película Shoah y otra sacudida al final en el último ensayo que es el encuentro el primer encuentro el primer contacto con Adolfo Sánchez Vázquez y entre estas dos experiencias de vida está todo un campo de tensión en donde son sus reflexiones teóricas teórico-políticas desde una perspectiva vivencial entonces es un libro único de verdad porque es una manera de demostrarse el autor demostrar sus inquietudes y demostrar sus motivaciones para escribir como normalmente no hace ningún filósofo ni ningún cientista social entonces eso le da al libro un carácter muy sabroso muy disfrutable yo creo que ante todo es eso un libro muy disfrutable como no había escrito Estefan antes porque el primer libro es un libro donde tortura bastante a sus lectores o sea es un tabique de 600 páginas como un tratado muy alemán ¿no? y entonces ahí es una lucha de resistencia la que lleva a cabo el lector y el segundo libro ya se acerca más a lo que es esto pero no está tan logrado se queda a medio camino este ya es un libro de un intelectual ya muy maduro en su estilo en sus temáticas en sus preocupaciones y que por lo tanto leyendo este ya no tienen que leer los otros los otros es otra ganancia de leer este libro bueno entonces entre estos dos polos entre estos dos extremos de los ensayos inicial y final ahora paso a lo que considero que es el corazón temático del libro que es efectivamente el ensayo sobre Juárez que es el segundo del volumen y el tercero que es el de la reunificación alemana ahí creo que pone todas las cartas sobre la mesa ¿sí? ahí por un lado nos explica un poco nos justifica nos fundamenta cuál es su su gran amor por México y su gran arraigo o apego que ha hecho en México fundamentado políticamente en términos de la historia política de estas tierras y hace efectivamente un elogio tan exagerado del Benemérito de la figura del Benemérito que a veces uno sí cree que que es excesivo pero al mismo tiempo no lo es porque al mismo tiempo uno ve las cosas desde una perspectiva que nunca se le hubiera ocurrido como uno desde que nace aquí y especialmente digo antes de que de que nos quitaran el día feriado ¿no? del 21 de marzo vive uno inmerso en el culto a Benito Juárez simplemente un dato que seguramente todos los aquí presentes ya conocen en la nomenclatura de las calles de la República Mexicana el nombre que más se repite no es Miguel Hidalgo ni José María Morelos es Benito Juárez es el nombre que más se repite en la nomenclatura de las calles de todo el país entonces bueno uno nace y crece en medio del culto al Benemérito y ya lo ve uno como un busto de piedra como la estatua que está en Avenida Juárez en la Ciudad de México en el hemiciclo ahí presidiendo todo todo el espacio de mármoles pero no lo ve en sus implicaciones universales como un político que dejó una huella en la historia universal que eso lo captó muy bien por supuesto los legisladores colombianos que le dieron el título de Benemérito porque no se lo inventó él ni sus amigos entonces claro afuera lo habían visto muy bien y Estefan lo ve muy bien y lo ve como nosotros no lo vemos por estar tan inmersos dentro de nuestra propia mexicanidad digamos entonces eso también es algo que se aprecia mucho y que es muy muy novedoso a mí me asombró mucho porque yo la verdad cuando empecé a leer el ensayo sobre Juárez no esperaba gran cosa yo dije un austriaco escribiendo sobre Juárez pues habrá que leer a ver qué dice pero realmente no tenía yo mucha expectativa positiva y fue una sorpresa fabulosa el leer el texto aunque pueda yo tener algunas diferencias como las que aquí ya han señalado los otros comentaristas pero este pero sí fue fue una sorpresa yo creo que fue la sorpresa más grata de todo el libro esa lo de Juárez y luego lo otro que como les digo ya era una necesidad de leer el ensayo sobre la la reunificación alemana y al leerlo ahí la sorpresa fue diferente la sorpresa fue lo vigente que está el texto porque es un tema el de la reunificación alemana de 1990 sobre el que se escorrieron ríos y ríos de tinta en su momento o sea se escribió cantidades y yo les puedo asegurar que si hoy hacemos una revisión retrospectiva de todo lo que se escribió unas cuantas cosas contadas con los dedos de la mano tienen todavía mucha vigencia y son muy rescatables y la mayoría de lo que se dijo todo es como como todo lo que se publica hoy en día no efímero sin trascendencia no vivimos este en no sé en una circunstancia muy peculiar donde las cosas duran lo que un tuiteo digamos y se pierden en la nada y este texto sobre la reunificación es un texto donde la reflexión alcanza hasta nuestros días con una validez completa o sea el autor logró ver logró ver realmente lo que se jugaba históricamente de fondo hacia atrás y hacia adelante hacia el pasado y hacia el futuro logró ver como las líneas de fuerza y por eso terminó saliéndose de Alemania además como logró ver tan claramente lo que estaba ocurriendo no pudo más con el vértigo y se salió a otro continente lejos de donde había nacido lejos de donde había vivido de donde había estudiado eso es también muy muy interesante del trabajo sobre Alemania y entonces yo creo que ya le dejo porque si no ya no le vamos a dejar tiempo a la comentarista que sigue pero muchas gracias por la invitación gracias a la palabra a la maestra Lisset Silvia Lascano que actualmente está en el doctorado de filosofía de la UNAM ha ganado hace poco un premio muy importante que se llama el premio Norma Sverin a la mejor tesis de la UNAM entonces muchas gracias por aceptar la invitación y me decir gracias gracias a ti gracias a ustedes por estar aquí y también a los compañeros del panel porque ha sido muy interesante todo lo que han dicho yo creo que no me voy a poder librar de las reiteraciones después de escucharlos pero bueno intentaré decir un poco más de un libro que en realidad hay mucho que decir en primera instancia otra vez pues agradeciendo a Estefan y creo que el hecho de que yo pueda estar en este panel tiene que ver lo voy a poner así porque un poco explicaré después esta horizontalidad esta forma de pensar que tiene Estefan de impartir cátedra y por supuesto que también yo creo es muy notorio en su manera de escribir y que lo relaciona yo creo que profundamente con esta tradición teórica que es la teoría crítica he tenido la fortuna de ser su alumna durante la maestría y ahora es mi asesor y una de las cosas que tal vez más huella ha dejado en mí tanto en sus clases como en sus libros es esa manera que ya se decía aquí de decir las cosas con sencillez de hacer asequible pero además de convertir aquellos temas que le son importantes es que esta es una de las insisto de las cosas que lo unen a esta tradición la teoría y la experiencia vital el hecho de que la teoría crítica no es una cuestión muerta no es algo que esté en los libros es una herramienta vital es una herramienta de uso cotidiano que tendría que tendríamos que tener aquellos que estamos insertos o nos intentamos insertar en ella y como tal un ejemplo de eso creo es este libro por el uso de la estética por ejemplo yo recuerdo en clases de Estefan en clases de estética específicamente viendo a Walter Benjamin a este excelente ensayo sobre el autor como productor él pone mucho énfasis en Benjamin y Estefan lo reitera en el uso del lenguaje en que el autor ya como productor está cambiando esa es la puesta en práctica de la teoría crítica y de de la de la gran tradición marxista desde el uso de de los lenguajes se puede ya empezar a transformar y se puede tomar conciencia de ser productor como intelectual y creo que aquí hay también un uso del lenguaje muy específico a mí me gusta mucho el título el distrito encanto de la modernidad porque evidentemente a todos nos recuerda la excelente película de Buñuel que pues no es casualidad el distrito encanto de la burguesía creo que como el texto de Estefan parte de un hombre que lucha contra contra el fascismo contra la burguesía europea específicamente Buñuel viene a México y después cuando regresa a Europa hace esta película y yo quiero hablar aquí algunas similitudes que encuentro porque me parece que no es casual ¿no? uno que utilice el título y dos que el primer ensayo como ya lo nombraron sea también alrededor de una película es alrededor de Shoah y no es nada más que sea alrededor de Shoah sino como mencionaba Marco y también Estela Shoah marca al autor a tal punto que le pone en cuestión su propia realidad su existencia vital en un lugar específico en un momento específico y de alguna forma él como lo despliega en las primeras páginas de su libro pondrá en cuestión su su hábitat natural que ya lo venía poniendo como como autor como estudiante de filosofía pero su hábitat natural no solamente con respecto a a su crítica al capitalismo sino específicamente a Europa y a Alemania ¿no? y a esa falta de memoria que él con Shoah descubre que permea toda la sociedad alemana y lo lleva en última instancia a alejarse no solamente teóricamente de ese de Europa sino inclusive geográficamente ¿no? entonces se aleja y en esta lejanía pues surge este trabajo junto con estos otros dos trabajos anteriores de Estefan que yo creo que en gran medida respaldan esta decía este vivir a la teoría crítica como algo que no solamente está en los libros sino que se tiene que expresar desde el lenguaje pero que también tiene que estar haciendo uso de la realidad cotidiana ¿no? y de la realidad cotidiana y de los lenguajes cotidianos usar al cine no es casual es nuestro lenguaje también en gran medida como Benjamin ya también lo puso y así con cada uno de los ensayos Estefan constantemente recurre a su a su propia experiencia que creo que eso también una vez más lo conecta con la tradición de la teoría crítica ¿no? desde Marx Marx fue a las fábricas los los frankfurtianos bueno pues eran judíos que corrieron de ahí ¿no? y que tenían una estrecha visión digo estrecha una cercana visión con lo que estaba sucediendo ¿no? no era la teoría fuera del acontecimiento histórico bueno entonces decía yo que había algunos puntos que me llamaron mucho la atención volví a ver obviamente el discreto encanto de la burguesía y probablemente es ese como inconsciente colectivo más en el sentido benjaminiano no en el sentido yunguiano ¿no? como una cosa que nos permea hay hay las primeras escenas de los burgueses que se reúnen a comer si ustedes recuerdan este van a comer y entonces están en un restaurante que se supone que es muy bueno pero no los atienden rápido y se oyen unos llantos por ahí y entonces se paran los van a atender ¿no? les van a dar de comer sin embargo alguien se para a las mujeres y van atrás y hay un muerto que están velando y que es el gerente del restaurante y sin embargo les van a dar de comer ¿no? entonces bueno yo a mí esta imagen pensando esos son los burgueses esta es la modernidad ¿no? ahí está Auschwitz y después de Auschwitz está Yugoslavia y después de Yugoslavia está Ruanda y después y después y sigue y el muerto sigue ahí tendido y la modernidad sigue comiendo normalmente digamos este junto al muerto y creo que esa es una de las críticas que están insertas de una manera constante sobre todo evidentemente la imagen de Auschwitz y y lo que eso representa como ruptura de la civilización a lo largo de estos ensayos hay otra muy buena también que es el jardinero de la familia burguesa es un cura y entonces llega una mujer y le dice que hay un otro muerto no ese se va a morir y que si puede ir a por favor darle la bendición entonces el cura va el cura va y le está dando está para la confesión y él le confiesa que sus patrones eran terribles y lo explotaron espantosamente y él no pudo más y los mató y cuando le enseñan la foto en la foto la ve y es él de niño y entonces los patrones eran sus padres y entonces el tipo ahí al que le está dando consuelo pues es el el asesino de su padre entonces bueno como buen cura cristiano lo perdona en nombre de Jesús y este vete con Dios voltea agarra un rifle y lo mata entonces bueno igual son imágenes de Buñuel pero es un poco para hablar de esta crítica que tiene Estefan a cada momento a cada parte de esta modernidad que aquí todavía nos somete terriblemente y que bueno yo creo el convocar este coloquio el que estemos aquí el que escribe este libro tiene que ver justo con que es una crítica que no se puede acabar que no puede tener descanso y que como decía ayer el profesor Aureliano es urgente esa es tal vez una si hay una diferencia con respecto a la escuela de Frankfurt es que la urgencia es cada vez mayor si para ellos era evidente ya para nosotros o sea la peste de Dinamarca ya no nos debería dejar respirar o no nos deja respirar y bueno hay otro último momento que me gustaría narrar de la película para hablar también de otra parte del libro que es cuando ellos son apresados por la policía nadie sabe por qué son apresados por la policía se los llevan uno de los personajes principales es un embajador de un lugar que no me acuerdo se llama como Miranda o como no pero que suena como Isla Caribeña o algo así se los llevan a la cárcel y en la cárcel están todos y de pronto empiezan a contar que hay un sargento que era despiadado era un torturador terrible y que un día la gente lo mata pero entonces ese día se celebra el día del sargento porque todas las noches aparece de ese día ¿no? y resulta que es esa noche entonces llega el sargento ensangrentado y libera a los burgueses el torturador no entonces en eso despiertan si ustedes han visto la película recordarán que es una serie de sueños son los sueños de la burguesía entonces despierta el inspector que los apresó recordando el sueño y diciendo ay va el sargento y le dice soñé que los que los liberabas y le habla el secretario de estado para decirle que los libera ¿no? entonces es muy buena la parte donde le habla y le dice ¿pero por qué? y pasa un avión no lo escuché ¿por qué? entonces no se sabe luego le dice al sargento que los libere y otra vez le pregunta otra vez al sargento ¿pero por qué? y hay ruido entonces nunca te enteras de las razones de por qué habremos de liberar a la burguesía ¿no? de por qué esto tiene que continuar así ¿no? ese creo que es uno de los puntos digamos yo no soy una exejetada ni una crítica de cine pero leyendo el libro y tratando de de tener una manera tal vez un poco distinta de abordarlo y sobre todo de invitarlos a ustedes a leerlo porque de verdad es un es un gran texto que creo como decía la mayor parte del panel pues no sé si decir el mejor a mí es el que más me gusta sin embargo también como decía Marco Aurelio está de alguna forma implícito el trabajo anterior son ocho capítulos los primeros cuatro versan sobre todo sobre esta experiencia entre México y Alemania teóricamente ¿no? son sobre Shoah lo que se hablaba del liberalismo mexicano la reunificación y el eurocentrismo serían los cuatro primeros y los cuatro posteriores son una especie de citación de esa otra parte que no solamente de Estefana Abreva de la teoría crítica sino de manera muy importante Abreva tanto de Sánchez Vázquez como de Bolívar Echeverría esos últimos cuatro es un reencuentro me parece a mí con ese texto muy académico ciertamente pero entonces facilitando llegando yo creo que a concisiones ¿no? a ser mucho más conciso mucho más preciso sobre aquello que le impactó tanto teóricamente hablando de estos autores que de alguna forma también lo hizo venir a México y quedarse y además a diferencia me parece de su primer texto desde esta perspectiva de apropiación desde la experiencia ¿no? o sea cómo los conoció cómo fue qué pasó con ellos y bueno eso es lo que yo quisiera decir y una vez más los convoco a leerlo es un gran libro y te agradezco mucho más muchas gracias muchas gracias por tu presentación entonces igual también iba a hacer dos o tres comentarios sobre el libro y tal vez también un poco sobre lo que dijeron los presentadores no sé exactamente dónde empezar pero ahorita lo que pensé todo el tiempo ahorita que me hablaron ellos de alguna manera el libro es como un un grito no sé cómo me hablaron contra el oportunismo entonces yo creo que estoy convencido que no hay nada peor en la vida que el oportunismo el nazismo no fue tan terrible en verdad por los nazis los nazis nunca habían podido hacer lo que hicieron fueron terribles los oportunistas que lo hicieran posible no solamente con su callarse no solamente con su apoyo implícito con su cumplir su supuesto deber mucha gente denunciaba judíos diciendo yo no quiero que los maten pero mi deber es denunciarlos no es que yo esté de acuerdo pero las leyes son así las reglas son así entonces lamentablemente tengo que participar en ese genocidio lo siento muchísimo hasta me duele el corazoncito hasta la noche hasta a lo mejor hasta rezaron por la persona que mandaron la muerte pero participaron entonces el nazismo creo que eso no se ha entendido el nazismo la parte central del nazismo no han sido los nazis por supuesto el trabajo más terrible lo hicieron ellos no estoy negando eso es obvio que fueron ellos pero hubiese sido imposible 5 millones de personas en las camas de gas no mata un puñado de unos 100 mil nazis aunque hayan sido medio millón eso es imposible entonces yo creo que ese es el gran problema hasta el día de hoy yo creo que eso no ha terminado el nazismo de alguna manera ha terminado aunque tengo ahí mis dudas que tanto ha terminado pero obviamente a primera vista ya no existen los campos etcétera etcétera ya el señor Hitler ya no está en el poder etcétera y su grupo tampoco pero el oportunismo sigue siendo exactamente el mismo y tal vez hasta peor yo creo que de alguna manera el oportunismo hoy es más fuerte todavía que en la época de los nazis esto es algo que capté hablando con gente la generación de mis padres y de mis abuelos que ellos por lo menos todavía tuvieron la doble visión en el nazismo había todavía maestros no nazis había maestros claro los muy abiertamente antinazis ya los habían quitado o matado o mandado de la cárcel había gente que estaban de manera semi-velada antinazis y no los quitaron los nazis cuando yo fui a la escuela yo no había estos ya no había estos maestros a diferencia de mi padre que vivió el nazismo mi formación es más nazi que la de mi papá porque los no nazis ya no estaban estaban o muertos o exiliados entonces y de esta formación insisto no es una formación abiertamente nazi que recibí es una formación para el oportunismo insisto más que la época del nazismo y no es para hablar de los nazis había restos de la época anterior todavía en la mera época del nazismo de los que hoy en día ya no hay hoy en día los restos de la época anterior del nazismo desaparecieron y el nazismo no de esto estoy convencido al contrario que dicen normalmente normalmente se dice al revés el nazismo ya terminó y poco a poco lo superamos estoy convencido que eso es una mentira absoluta asquerosa y absolutamente estúpida no coinciden lo más mínimo con la realidad pero sé clara esa mentira que nos conviene a todos incluso a los no alemanes porque el nazismo obviamente nació allá se hizo fuerte allá pero es un fenómeno mundial de esto estoy convencido ni siquiera solamente de Europa por supuesto sobre todo Alemania austriaco en segunda instancia europeo pero en el fondo mundial nada más vean váyanse al palacio nacional ahí pueden observar Diego Rivera lo pintó en una bandera da suástica a los colores mexicanos se dice partido nacional socialista mexicano México había relativamente poco de esto había en comparación con la Argentina y otros países del cono sur pero todos había una corriente bastante fuerte no el mismo partido acción nacional tiene una relación directa con el fascismo europeo y mucha gente de la izquierda mexicana a sabiendas de esta historia votaron por Fox votaron en el fondo con partido todo criptofascista entonces esto expresa una total falta de conocimiento histórico no no el conocimiento como total sino la toma en serio el problema y entonces yo creo que la idea por este libro es un poco provocador claro y para digamos oponerse lo más que se puede a este oportunismo y un oportunismo de los más importantes es el que dice que bueno los que ganaron en las guerras coloniales son los mejores digo y nada más oportunista que el eurocentrismo y bueno como se impuso el catolicismo como se impuso la ideología europea como se impuso la idea que México y otros países nada más por haber sido colonizados deben ser por algo les pasó eso esa es la idea por algo los mexicanos tenían que dejarse bueno los mexicanos decimos hoy pero aquellos grupos que vivían aquí por algo los europeos le ganaron ¿por qué? claro porque no la decían porque eran inferiores eso es lo que implícitamente o no tan implícitamente se está pensando hasta el día de hoy y a esto me quiso oponer y puesto un poco por ejemplo el texto muy citado ahorita en la presentación de Juárez realmente estoy profundamente convencido que no hay nadie en el Europa como Juárez tal vez Robespierre si lo vemos con muy buenos ojos más o menos más o menos se puede medir con él y Robespierre es la historia de la guillotina algo que en esta medida no tenemos con Juárez y no es para negar las contraelecciones de Juárez Juárez es un político burgués o capitalista liberal todo lo que estoy en contra yo no soy ni burgués ni bueno no quiero ser ni liberal ni nada ni capitalista pero de todos modos de todos modos Juárez en su momento no es Robespierre no es este señor que manda miles y miles a la guillotina con el pretexto de preparar la contrarrevolución que el maqués de Sade criticó muy bien diciendo que es un pretexto entonces en ese sentido Juárez es superior a Robespierre esto ni ninguna duda estoy seguro en términos del movimiento liberal mundial es él mero mero claro él como el representante de un grupo por supuesto tampoco hay que caer en el personalismo pero Juárez es un grupo que algunos a lo mejor han sido hasta más radical que él que este grupo que se representa en la persona de Juárez son únicos en la historia mundial insisto como para la época liberal que por supuesto que es superal por supuesto que dejala atrás que en su momento histórico y hasta hoy en día vivimos en este momento liberal de burguesa y capitalista son los mejores representantes de esta clase no le estoy ninguna duda porque la clase burguesa tiene hoy en día una gama muy amplia hay gente muy sacada al fascismo o incluso metido ahí hay gente como Juárez en esta gama hoy en día el más interesante es Juárez entonces y los más un poco entre los menos interesantes son la burguesía alemana en su sector pronas entonces esta es la idea principal de texto y ahí está la vinculación con los textos sobre el nazismo yo estoy convencido que Alemania nunca ha sido un país burgues hasta el día de hoy no tiene elementos tiene intentos hay rebeliones interesantes en Frankfurt en 1848 había una rebelión burguesa muy importante de estudiantes que fue aplastada con cientos de muertos había luchas parecidas en otras ciudades había intentos varios incluso interesantes interesantísimos de un sobre todo jóvenes estudiantes de la burguesía que trataron superar el feudalismo pero todos sin excepción esas rebeliones todas sin excepción fueron aplastadas de manera absoluta y contundente no quedó nada de ello nada no poco nada entonces esto es la diferencia y claro Francia por lo menos tuvo su revolución insisto estoy convencido que la reforma mexicana la independencia mexicana son mucho más radicales que la revolución francesa estoy convencido pero de todos modos por lo menos tuvieron su revolución en Francia y cortaron la cabeza al rey una vez en la historia en vez de cortar la cabeza a campesinos a judíos y supuestras brujas cortaron la cabeza a alguien que si se lo merecía por todos sus crímenes pues que bueno era una excepción hoy en día las elecciones de Francia ven que esto es ya muy lejano pero de todos modos lo hicieron Alemania ni siquiera se ha hecho en Alemania se ha cortado ni una sola vez ni una sola cabeza a un solo rey o príncipe hasta el día de hoy no se ha hecho nunca entonces ni se ha encarcelado ni siquiera algunos nazis pero fueron los aliados que lo hicieron entonces muy pocos nazis como 20 fueron castigados por sus crímenes entonces insisto cientos de miles que participaron en eso entonces es un poco la idea del libro oponerse a estos oportunismos uno que festeja Alemania falsamente a todas luces falsamente como país supuestamente democrático supuestamente burgués supuestamente liberal que no lo es insisto no es para festejar el liberalismo o la abogacía que ni siquiera este estado han alcanzado se pueden dar muchísimos ejemplos uno es el que mencionó a Aureliano de los cementerios panteones civiles que hasta en Alemania existen solo en las grandes ciudades en las pequeñas ciudades en los pueblos si ustedes mueren y no han pagado impuestos de iglesia es un problema grave tienen que llevar sus cadáveres o su cadáver más bien a veces cientos de kilómetros a una ciudad con un panteón civil es una de las razones principales porque mucha gente paga el impuesto de la iglesia aunque no quisieran pero quieren ser enterrados cerca de su familia o de sus seres queridos entonces en ese otro ejemplo sería la deuda no en México desde Juárez la deuda no se hereda si ustedes se mueren y tienen hijos sus hijos quedan sin la deuda en Alemania no en Alemania la deuda se hereda en Alemania en el sentido de la esclavitud el sentido estricto nunca fue cancelada ustedes pueden renunciar en su totalidad a la herencia a los padres en México ustedes pueden quedarse con la casa de sus padres y no pagan la deuda del coche esta Alemania es imposible en Alemania se es una sola herencia por ejemplo una amiga una amiga mía hace cuatro años se suicidó y tenía muchísima deuda porque vivía los últimos años con pura puro préstamo de amigos y bancario y dejaba lo único que dejaba lo único era una bolsita chiquita que hasta hoy no sabemos que era adentro sus amigos ni su hijo ni su madre a lo mejor en la carta despedida pero la policía se quedó con la bolsa diciendo que es parte de la herencia pues no se sabe si en la carta despedida el hijo puede ver que llevó ella al final nadie sabe donde dormía muy probablemente en la calle entonces ella no tenía nada daba su bolsita brincó con ella entonces nadie sabe que era adentro menos la policía porque es parte de la herencia el hijo tiene que pagar cientos no no decenios de miles de euros para saldar la deuda y con eso le dan la herencia que es esta bolsita entonces eso es Alemania los hijos hereden la deuda digamos esa es la manera principal como se organizó la esclavitud ya en la fase digamos donde supuestamente estaba ya prohibida entonces es un país se ponen a miles de ejemplos claramente feudal Alemania es un país feudal pre-burgués que tiene elementos que se parecen a un estado burgués pero son elementos mínimos e irrelevantes en términos económicos es un sistema capitalista por supuesto pero se combina políticamente el sistema feudal y es un total tabú de esto no se habla y es uno de los secretos de entender el nazismo la única clase que en su totalidad apoyó al nazismo fue la clase feudal la clase burguesa estaba dividida un sector muy nefasto del monopolista lo apoyó pero había muchos otros burgueses no solamente burgueses judíos también burgueses no judíos que no estaban de todo el acuerdo y tuvieron sus reservas mientras la clase feudal no tuvo este problema estaba íntegramente y esto incluye la iglesia católica en su eraquía por lo menos la alta eraquía estaba íntegramente incluida el nazismo dicho de paso es un gran problema hasta hoy Pío XII fue nazi digamos no fue mismo el partido nazi pero Hitler no había llegado al poder sin Pío XII porque Pío XII antes de ser papa era el nuncio apostólico en Belén con el nombre de Pacelli y Pacelli Pacelli perdón Pacelli gracias y Pacelli fue importantísimo porque había un partido que se llamaba partido de centro católico que robaba entre comillas muchos votos a los nazis porque era también muy de derecha pero no eran los nazis entonces dividían los votos y había negociaciones entre los nazis y Pacelli que ese partido tiene que disolverse para que los votos se vayan con los nazis esto fue decisivo para la toma para que Hitler llegue al poder y efectivamente Pacelli logra con su poder el representante del Vaticano convencer a los jefes del partido de centro católico se disuelven con la recomendación a sus miembros o a sus seguidores que voten por los nazis sin eso los nazis muy probablemente no hubieran llegar al poder Pacelli es de los más importantes para el nazismo y se hace papa después y fue santificado no hay digamos en las plazas más lugares más secanos el Vaticano se llama hasta hoy Plaza Pío XII entonces el Vaticano está plenamente ideológicamente hablando en la línea del fascismo ni en el papa supuestamente es que la fascista ha hecho nada en contra de eso entonces nada relevante que yo sepa por lo menos entonces en ese sentido Europa en general no solamente Alemania es un continente profundamente feudal y con esto como es profundamente fascista otro ejemplo del Vaticano el Vaticano como ustedes a lo mejor saben perdió su estatus de Estado Independiente en la unificación Italiana al final del siglo XIX había en Italia estaba dividido en muchos pequeños Estados uno de ellos era el Vaticano al unificarse de Italia el Vaticano como casi todos los otros Estados también pierde esa autonomía se hace parte de Italia se hizo un barrio de Roma con el pleno poder de la policía de los jueces de los italianos y quien lo restablece eso ¿cuántos saben quién restableció el Vaticano como Estado? ¿sí sabe alguien eso? ¿cómo? exactamente Mussolini muy poca gente sabe eso el Estado Vaticano existe hoy en día exclusivamente por Mussolini es una fundación 100% fascista claro no puede hacer referencias históricas pero en su momento como Estado Moderno es por Mussolini es una creación fascista y es un tabú también bueno entonces como estos muchos tabúes que insisto que existen solo por este oportunismo que mencioné que en Europa estamos en este oportunismo del olvido y no solamente se olvida a los muertos los asesinados los crímenes los nazis sino se olvida la realidad actual de Europa que insisto es la realidad fascista feudal o feudal fascista que no es lo mismo pero están directamente vinculados no me refiero al feudalismo histórico de la Edad Media este feudalismo modernizado que es mucho más brutal que el histórico y no es para festejar la Edad Media la Edad Media obviamente nunca ha hecho un crimen de la magnitud de los nazis entonces insisto por supuesto la Edad Media tiene sobre todo fases bastante críticas y problemáticas pero el feudalismo en su fase digamos culminante en términos de represiva es hoy no es eso que algo no se entiende sobre todo con el fascismo que de alguna manera sigue eso no está realmente terminado entonces eso un poco quiere denunciar el libro y creo que la otra cara la subestimación de muchos mexicanos o latinoamericanos de su propia historia tiene que ver con eso y me voy a odiar con lo que voy a decir pero voy a decir de todos modos yo creo que el antipreísmo no soy preísta ni mucho menos de todos modos yo soy enemigo del antipreísmo el antipreísmo como dogma porque el antipreísmo es en gran medida elogio de derecha discúlpenme y la izquierda mexicana ingenuamente se subió sobre este caballo porque el antipreísmo es esto una cuestión pro-forural en favor del colonialismo en favor de la estimación de Europa no es casual que muchos isquadistas hasta hoy de México tienen esta falsa idea de Europa tiene que ver con eso el antipreísmo como dogma por lo menos digamos si se analiza los detalles es otra cosa pero como dogma general es una cosa real de la acción nacional del partido criptofascista mexicano entonces el criptofascista no lo digo así al azar si ustedes analizan la historia del partido lo ven eso es algo documentado en muchos sentidos no es una exageración ni lamentablemente es el hecho aunque haya contradicciones hoy en día Javier Corral etc. etc. pero digamos hablo de la totalidad de la historia de este partido de su presencia entonces en ese sentido me hace muy problemático este rechazo barato al PRI sobre todo el PRI histórico claro el PRI ya está sacándose del pan etc. me refiero más al PRI ya seríamos 30 años cuando llegué a México al DF por ejemplo nunca en mi vida estuve en libertad en una ciudad donde era tan fácil manifestarse públicamente había manifestaciones y apareció la policía únicamente para desviar el tráfico en esa Alemania eran dos mil manifestantes y había por lo menos dos mil policías altamente amados con macanas siempre dispuestos a pegarnos en general dos policías por un manifestante en donde llegué a México había no sé 20 mil manifestantes y aquí había como 100 policías para desviar el tráfico yo dije ¿qué es esto? y todo el mundo hablando mal del PRI es un partido un poco capitalista etc. pero la burguesía representada en este partido no tiene nada que ver con esto bueno históricamente no me refiero a hoy en su historia y hay restecitos había restecitos de ahí hace 20 años no tiene nada que ver con la burguesía europea o Dios muy poco sí tiene que ver pero mucho menos obviamente que los mismos europeos tienen que ver con su propia burguesía y eso es justo lo que quería porque festejar yo sé que lo haga alguien que se autodeclara maxista es raro y en este sentido entiendo lo que dice Aureliano por supuesto es rarísimo yo nunca pensaba que voy a festejar a un burgues o un liberal pero me vine a necesitar de hacerlo justo con este creo este minosprecio de la propia historia que es una mezcolanza de un eurocentrismo un festejar estúpidamente discúlpeme Europa y al mismo tiempo subestimar también estúpidamente también discúlpeme la propia historia insisto que es parte de este oportunismo el antipreísmo en su expresión histórica hace 20 o 30 años estoy seguro que es parte del oportunismo no insisto no es para defender este partido en lo más mínimo este partido casi me corrió del país no tengo ahí unas cuentas pendientes aunque el que más lo hizo después lamentablemente falleció pero digamos este partido me echó la vida de pedazos por nada estoy con él ni mucho menos incluso más que el pan dicho de paso a mí me fue en México en la época de pan pero de todos modos esto no va a perder la visión crítica de la historia y el PRI insisto no tiene una historia fascista entonces ya voy a dejar hablar tanto de este partido pero lo que quiero decir lo digo como expresión de un problema mucho más profundo insisto un mal entendimiento de la importancia de tener una burguesía radical una burguesía que se toma en serio la ruptura con el feudalismo y ese es el PRI no diga el PRI más que eso pero en el fondo creo que en quien se toca porque si no se trata una cosa muy compleja pero la cosa central es esa una burguesía que dice nosotros tomamos el poder pero en serio y quitamos la clase vieja feudal y es en serio no es en broma eso va en serio expropiamos todas sus tierras en Alemania hasta el 30% de las tierras agrícolas son propiedad de la iglesia católica el 30% en Austria es un poco más y hoy casi en el tiro casi todo de la iglesia ustedes van al restaurante preguntan quien es el dueño de una ciudad no pero en el campo es la iglesia la renta al supuesto al que uno aparece ese dueño pregúntale quien es este valle entero un valle que camina 5 horas en un extremo el valle entero es de la iglesia con todo y vacas y granjas y todo hasta el día de hoy es así porque no tuvimos una independencia digamos no tuvimos un Juárez es que es el hogar de Europa como desde ahí si es la colonia se pensaba estúpidamente que no necesitamos proceso de independencia pero también lo necesitamos como nos vendían el cuento que los explotadores son nuestros cuates porque hablan en el mismo idioma y se parecen más o menos físicamente tienen el color de pelo parecido etcétera etcétera con este argumento estúpido nos convencieron que no necesitamos luchar de independencia en este sentido estamos atrasados América ya lo hizo Estados Unidos México Argentina hicieron cada uno a su manera con sus contradicciones y hay mucho que criticar ahí que hacían su lucha de independencia en Europa todavía es por hacerse eso pero debemos de independizarnos de nuestra clase alta claro a lo mejor es más difícil verlo por la no distancia geográfica a lo mejor parte puesto viene acá mis amigos siempre me critican dicen tú piensas en la capital de México ya lo hiciste ya te desafaste y no obviamente no no es tan fácil lo sé lo traigo adentro traigo la memoria la educación y todos los costumbres pero hijo de todos sí ayuda a la distancia geográfica y en ese sentido también creo los liberales mexicanos supieron muy bien usar eso la distancia geográfica es una ventaja no es una desventaja también pero también es una desventaja y creo que se subestima esto en México y mucha gente anhela ir a Europa estudiar en París estudiar en Berlín y regresan y han hecho pedazos casi todos pedazos de anos psicológicos a esto me refiero entonces es un poco lo que quería expresar con este libro y para mí realmente fue una liberación venir acá realmente en Alemania yo sentía que tengo tres o cuatro opciones una hicieron como seis de mis amigos se suicidaron los más inteligentes realmente no hay duda los seis amigos más inteligentes se suicidaron a la última así de herina hace cuatro años los otros hace mucho más luego otro amigo mató a su mamá que tampoco me pareció buena opción diciendo sí lo interesante es y hay que hermano en serio con la policía él se entregó después a la policía le preguntan ¿por qué la mataste? dice porque es de la Gestapo y me iba a matar a mí lo dice en defensa propia y todo el mundo decía enloqueció y yo pensé es la frase más decente de su vida porque yo conocí muy bien su mamá que comía ahí por años cada miércoles porque vivía lejos de la escuela y los miércoles fui con este amigo junto al deporte a basquetbol entonces ella amablemente era amiga de mi mamá y me invitó a comer pero horrible la mujer realmente nace no creo que la haya matado su hijo pero percibir que ella tiene un ambiente una pensada tipo Gestapo tampoco creo que ha sido la Gestapo porque si había algo de eso en esta familia sobre todo en la mamá entonces el hecho que la haya matado no creo que ha sido la solución más elegante pero si no era una locura cuando ella le aclaró ella es de la Gestapo me quiere matar si lo mató psicológicamente lo acabó entonces esto tampoco ha sido una opción para mí bueno no quería ir después de este camino tampoco aunque mi mamá es diferente de todos modos la tierra cero de opciones claro así es igual esa es la más común asemejarse el oportunismo que digo asemejarse a este ambiente criptofascista que supuestamente no es muy democrático todo el mundo ya es vegano ya no come animales ya son muy respetuosos a no ser muchas cosas etc que bueno no me quiero burlar con eso pero es como un refugio para olvidarse de los problemas centrales y entonces es una por comparación a una opción mis amigos casi todos están o totalmente asemejados a eso o están muy tristes digamos la depresión digamos sin suicidio digo hasta hoy sin suicidio obviamente también es un refugio en la depresión encerradas en la casa también hacen mucho los más decentes hacen eso son depresivos y no gozan la vida en lo más mínimo y claro la otra opción era la gas y la pregunta era la gas a dónde porque tampoco es tan fácil porque el mundo como dije el problema es mundial y Alemania digamos lo expresa de manera más pura el problema más clara más tensa pero no es un problema únicamente alemán ojalá que lo fuera pero no lo es entonces claro leí yo estudié aparte de filosofía también estudios latinoamericanos y leí muchos textos sobre la historia de los diferentes países de este continente y sí me fascinó la historia mexicana por Zapata digo lo que representa Zapata por Obía por supuesto por Cárdenas ni hablar no Lázaro Cárdenas pero también por Juárez aunque Juárez en verdad me enteré relativamente tarde de los detalles pero todo algo ya sabía entonces me fascinó la historia de este país que creo insisto que los habitantes lo subestiman y claro como dice Marco hasta el mismo PRD votó para quitar el día festivo del 21 de marzo que es un crimen de los peores crímenes que ha cometido el PRD no como quitar el día festivo dije por qué no quitar por qué no cambia navidad al lunes masajal por qué no festejar el 20 de diciembre con el argumento del turismo nacional argumentos estúpidos que usó el mismo PRD también por qué no por qué no se amenaza bueno eso es el domingo siempre pero por qué no esos días festivos católicos que todavía existen también me dijeron por qué no cambiarlos a un lunes eso es el divertidismo o no incluso por qué no cambiarse semanas santas a un lunes eso era divertísimo entonces interrumpió la tradición católica entonces no se interrumpe la tradición liberal periodista ahí dice el 21 olvídenme va a ser algún lunes por ahí para que los hoteles se llenen entonces lo que dice el PRD se expresa ahí claramente no tiene nada más ni una conciencia histórica y de poner el pan y hablar entonces y pero insisto esto por qué ha sido tan fácil por qué casi nadie protestó porque en general la población mexicana ya está a mí me acuerdo por lo menos no protesta tampoco es tan fácil que nada más estos tres partidos y sus representantes son vendidos la misma población las protestas eran mínimas entonces en ese sentido este oportunismo claro no como en Alemania por supuesto que también está llegando aquí pero insisto que yo creo que México sí ha sido una opción para mí aunque yo si la izquierda se me critica digo que festeja demasiado y entiendo esta crítica a lo mejor si yo fuera mexicano diría lo mismo pero de todos modos desde una perspectiva de mi propia vida sí ha sido un lugar como si te la el polma de Heine donde por lo menos dormir más o menos a gusto por lo menos despertando cada mañana así con pesadillas porque en Alemania eso no es un invento mío realmente hubo muchas pesadillas porque en Alemania por el puro hecho de mencionar esta persona que ahorita tiene poder fue un nazi uno se mete una cantidad de problemas que no se imaginen yo realmente nunca bueno una vez una hora por tomar una casa pero nunca estuve en la cárcel en términos serios nunca fui perseguido digamos de verdad pero si me hacía en la vida digamos difícil no diga nunca fue cosa seria pero si fue algo muy en términos psicológicos si fue serio en términos materiales no siempre me safé tuve una muy buena abogada pero que me salvó porque el director de la unidad de Frankfurt me demandó como 15 veces y siempre me safé por mi abogada que era genial pero además psicóloga se ayudó mucho pero pero de todos modos si tuvo pesadillas el jefe del banco alemán del Deutsche Bank que era Hermann Josef Abbs era el consejero financiero principal de Hitler y después de Hitler de todos los gobiernos alemanes hasta su muerte que su muerte hace como 19 años o 18 años hasta Helmut Kohl todavía lo usaba como el consejero financiero Hermann Josef Abbs fue uno de los nazis más importantes él nunca fue que yo sepa no fue un mismo el partido pero eso es irrelevante o por lo menos no tenía un cargo alto no me acuerdo si fue un miembro o normal pero él era uno de los nazis más importantes tal nazis en otro sentido amplio la palabra quiere decir no los mismos empatidos sino los que organizaron esta cosa entonces él tomó las grandes decisiones financieras tal vez era más importante que Hitler cuando murió Hermann Josef Abbs los periodistas alemanes todos los índoles de izquierda tenían 10 15 20 hasta 30 páginas de puras esquelas nunca había visto en mi vida algo así él ha sido de las personas más respetables en Alemania según el oportunismo pues una vez me atreví en público mencionar sus nombres y mencionar su nombre y mencionar que él ha sido uno de los nazis más importantes en términos de apoyar el funcionamiento de esta maquinaria de la muerte y entonces desde este día no saben hasta el rector de Frankfurt me amenazó en demandarme por difamación porque yo dije puras cosas históricamente comprobadas y Habermas estaba presente para los fans de Habermas él estaba sentado ahí había un solo esto fue en el cenario en la universidad había un solo maestro que nos apoyó yo no estuve solo dábamos un gripe porque yo fui el que más representaba esta idea con argumentos entonces había un solo maestro que nos apoyó Egon Becker se llama y él dijo no puedo quedarme callado porque mi suegro estaba en el campo de concentración no puedo quedarme callado y el rector lo amenazó también dijo señor Becker usted sabe el señor Aps el este nazi tienes abogados muy buenos si usted sigue hablando lo va a matar en la casa y Habermas sentado al lado no dijo nada con su discurso democrático bla 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 puro rollo entonces Habermas también es uno más oportunista que he conocido en mi vida estuvo muchos conflictos con él aunque ahorita no viene tanto al caso pero justo por eso Habermas no es nazi por supuesto que no lo es incluso es anti nazi pero al mismo tiempo es un oportunista y él ha hecho una otra alianza con el rector que era abierta en la derecha nada más para tener una lana por sus ayudantes de investigación para sus copias etc por esto se quedó callado entonces la universidad de Frankfurt que era digamos refundada después del nazismo por Horkheimer como rector nunca logró recuperarse el nazismo la universidad de Frankfurt ha sido una fundación burguesa de la burguesía de verdad en Alemania había restecitos de una burguesía de verdad en sentido estricto de palabras tipo Juárez tipo Robespierre etcétera pero sobre todo eran judíos no es el gran drama de uno de los muchos grandes dramas alemanes es que al matar a los judíos alemanes digo pasan muchas cosas terribles con eso muchas pero políticamente hablando es muy importante el aspecto que la parte crítica de la burguesía que era pequeña es casi exclusivamente con algunas excepciones judía esto tiene que ver con el hecho que en Alemania en la república de Weimar había un antisemitismo muy fuerte que legalmente estaba limitado ya había rupturas ahí pero en los hechos el antisemitismo no se superó en la república de Weimar entonces los judíos aun si fueran burgueses o capitalistas siguieran siendo excluidos económicamente no tanto pero políticamente sí era muy difícil tener un cargo casi imposible político en Alemania siendo judío era tendencialmente imposible sea maestro en el estadio también era tendencialmente imposible con algunas excepciones entonces pues esto fundan la unidad de Frankfurt la universidad en su totalidad ya es una fundación burguesa privada en gran parte por judíos burgueses de Frankfurt Frankfurt era la ciudad con la comunidad judía más grande en términos relativos en relación a la población en números de la Belín relativos a la población era Frankfurt una ciudad muy judía entre comillas en el sentido que había una presencia judía muy importante pues la burguesía de Frankfurt liberal era casi exclusivamente judía ellos fundan la universidad en 1919 si me acuerdo ahorita bien la autora equivocada en el año exacto entonces y después se funda independiente pero más cierta relación indirecta con la comunidad del Instituto de Investigaciones Sociales donde se funda la teoría crítica con la escuela de Frankfurt que es otra fundación también igualmente ahí es exclusivamente por una familia de burguesía de herencia frankfurtiana que vivían un tiempo en la Argentina regresaron de ahí a Frankfurt que fundan ese instituto eso es exclusivamente de la parte judía de la burguesía progresista de Frankfurt entonces al matar a los judíos o correalos los pocos que logran sobrevivir de Frankfurt Frankfurt pierde esa tradición la pierde prácticamente por completo la burguesía de Frankfurt ya no es liberal lo era en gran parte y ya no lo es y eso también entra en Frankfurt si van a alguna venta en Frankfurt hoy si me dicen es la burguesía de Frankfurt históricamente es liberal nunca dicen y la matamos este sector liberal de la burguesía de Frankfurt o los corrimos insisto algunos lograron salvarse pero evidentemente no quieren regresar con toda razón yo tampoco lo hubiera hecho en su lugar entonces imagínense es el lugar donde mataron la abuela la hermana el hijo la madre quien quiere regresar ahí entonces ese es el gran uno de los son muchísimos dramas y en términos personales esto ni siquiera si es el más importante en términos políticos si es muy importante este drama porque se pierde esta contradicción interna a la burguesía digamos ese sector preista insisto no me odien se mató para decirlo una manera para que me entiendan en México y el sector preista se mata al sector panista para simplificarlo un poco el sector derechista que siempre existe también en la burguesía este está intacto en la burguesía vive felizmente y el sector más abierto tipo Juárez tipo Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas como saben aquí Michoacán mejor que nadie afuera en la familia los más potentes económicamente hoy en la burguesía no está ninguna duda pero de esta clase de esta parte liberal abierta incluyente en la burguesía que hace educación pública todo lo que ustedes saben mejor que yo esto refiere gente como Cárdenas hubo sido asesinado en la burguesía porque era la parte con excepciones pero son muy pocas que no eran judíos de la burguesía liberal entonces en ese sentido es un tabú es uno de los tabúes más importantes en Alemania Alemania en ese sentido no puede ser un país burgués porque la burguesía en el destructo no existe fue aniquilada en una lanza entre las clases soldales y las actividades más nefastas de algo que económicamente podría además ser burguesía pero no políticamente y es algo que no se discute en Alemania ni siquiera la izquierda eso no se discute de repente hay uno que otro especialista el tema que se atreve a mencionarlo pero a los tres días se olvida vamos a dar un ejemplo más la iglesia católica en la república de Weimar no fue expropiada así como aquí pero había algunos intentos de expropiación muy leves muy cautelosos pero fueron expropiaciones digamos de mucho beneficio porque la iglesia logró negociar que se le pague a lo expropiado y no se le paga en un solo para lo único que se le paga algo cada año y hasta hoy el estado alemán paga cada año aparte del impuesto de la iglesia que citó Estela aunque todos los obreros alemanes si no declaran que no son bautizados tienen que pagar y se va al directo de la iglesia es el 1.6% en el salario que es un diezmo moderno aparte de eso la iglesia católica y la protestante también reciben cada año un pago por la indemnización por la expropiación que se hizo en la república de Weimar cada año se paga y eso es más de mil millones de euros al año yo no lo sabía me enteré hace poco porque un partido que se llama La Izquierda se atrevió a mencionarlo porque se atrevió a proponer que se se paga o se cancela si ustedes calculan la iglesia recibió mucho más de valor de las tierras perdidas como un pago anual les fue muy bien con esta expropiación ¿no? listo sí a lo mejor entonces y cuando se atrevió a lo proponer había un escándalo todo se enojó y finalmente la iglesia la tólica dijo está bien si nos paga un adelanto de 50 años igual aceptamos ¿no? y nadie se murió de la risa voy a decirlo para morirse de la risa dice ¿saben qué? también existe la cárcel ¿no? para los criminales como ustedes entonces ese es el problema en Europa no tenemos insisto ni siquiera un calles no me van a ir de odiar yo nunca pensaba que voy a decir eso un calles es un criminal en mucho sentido pero por lo menos también era totalmente anticlero ya le digamos un placer de comparitorio muy criticable por muchas cosas pero por lo menos era contradictorio en Alemania no son contradictorios son congruentes no solamente matarían zapatos sino además regresarían toda la oportunidad a la iglesia ahí es por lo menos una cosa hace horrible la otra la hace moderna digamos entonces México por supuesto es un país muy contradictorio muy problemático nadie lo va a negar insisto tiene contradicciones en Alemania lo problema es que no tenemos contradicciones todo está perfectamente digamos homogenizado y existe una clase burguesa que está aliado hasta hoy directamente con la clase feudal es una sola cosa en el fondo las diferencias desaparecieron con el nazismo las pocas que había y la izquierda se somete a eso en el fondo se somete a eso claro hay uno que otro intento de rebeldía etcétera etcétera son muy importantes hay que mencionar un ejemplo de un político que nunca me ha parecido muy bien sus decisiones de la vida cotidiana cuando yo lo viví como político pero su historia es fabulosa es Willy Brandt el único político alemán de alto vuelo después del nazismo que luchaba contra los nazis era un ejército de Europa del Norte luchó con el arma en las manos contra los nazis después se hace por muy poco tiempo por parte del Partido Socialdemócrata se hace canciller en Alemania el político más importante es el canciller entonces él es el único canciller después de Hitler que fue obligado a renunciar eso es muy interesante y la primera petición de renuncia se da cuando va a Basovia y se atreve a ponerse de rodillas a lo mejor si algún día había Basovia o si váyanse al monumento por los judíos asesinados que es un monumento doble por un lado por la resistencia judía en el gueto y al mismo tiempo por todos los judíos asesinados pero digamos la idea principal es por la resistencia porque había resistencia judía no suficiente pero si había algo también a un tabú también dicho de paso muy heroica incluso a mi no me gusta la palabra egoísmo pero lo voy a usar en este caso eran 20 jóvenes que tenían 5 pistolas como 30 bombos molotovs y ya y quedaron con esto detuvieron el ejército más potente del mundo dos semanas el ejército del imán entró había unos balazos eran muy inteligentes corriendo un piso al otro que pensaban que son muchos que tienen muchas armas y se retiró el ejército del imán que entró con armas automáticas se retiró ha sido atacado por 20 chavos con 5 pistolas y algunos bombos para que vean el heroísmo o así entre comillas de los soldados alemanes y después de 2 semanas deciden atacarlos de afuera con la aterría pesada nunca más se meten los soldados alemanes porque son cobardes por supuesto desde afuera los destruyen los matan hay un monumento para esta gente que eran realmente increíbles eran socialistas jóvenes judíos socialistas y esto no es casual pues que tenían la formación para estar preparando la resistencia a diferencia de otros judíos que no la tenían como en general la población no la tiene si no es formado políticamente entonces Billy Brand llega hasta el monumento parece que no lo había pensado antes y espontáneamente se ponen de rodillas yo insisto en verdad ese señor no me cae muy bien porque ha hecho cosas horrendas pero este texto histórico si es único y hay que nunca olvidarlo se ponen de rodillas y se hace un escándalo la foto sale en toda Alemania inmediatamente se pide su renuncia se dice como un alemán se pone de rodillas en frente de un monumento para judíos eso es inaceptable así lo dicen no es algo que yo estoy resumiendo así dice la prensa alemana porque un judío alemán se tiene que poner de rodillas en un monumento para judíos desde cuándo entonces esto pasa si mejor bien en el año 72 algo así entonces finalmente logra por un voto hay una votación en el parlamento donde casi lo obliga a la renuncia por un voto lo gana está a punto de perder hasta gente de su propio partido vota en contra de él entonces finalmente lo gana pero pocos meses después con el pretexto de un espionaje algo que pasa todo el tiempo había en su oficina un espía de la otra Alemania que era una cosa ridícula insisto eso pasa todo el tiempo con este pretexto si lo obligaban a renunciar pero claramente por la historia anterior la razón verdadera de la otra que era le ha sido un luchador antifascista y además se atreve a pedir perdón a la resistencia judía y a los muertos entonces como se dan cuenta de la historia nacional porque realmente así es la historia alemana hasta el día de hoy el que menciona el nazismo el que recuerda la resistencia antifascista y el que menciona la resistencia judía en este caso es un criminal es un alguien que tiene que ser perseguido es alguien que como en alemán tenemos una palabra muy buena para eso que es el que se caga discúlpenme pero así es la palabra el que se caga en el propio nido los pájaros siempre tratan hacia afuera los nesprich nos hacen hacia adentro están en el nido alemán todo es muy bonito todo es muy bonito hay mucha comida y se caga discúlpenme entonces esto es el tema en lo que usan y es visto hasta el día de hoy como un crimen entonces esa es la historia de Alemania entonces lo mencioné el otro día en la mesa que me tocó en Alemania hasta el día de hoy no tenemos un día de memoria por los asesinados no lo tenemos tenemos un día para memorizar digamos tenía un día para que se trabaja me refiero a un día feriado donde se interrumpe la actividad pública y de la economía privada eso no tenemos en Alemania se memoran muchas cosas como la unificación por ejemplo pero no hay un día en Wanda digo y no es para festejar Wanda pero Wanda cada año interrumpe toda actividad económica y pública por una semana para memorizar el genocidio de 800 mil o un millón de personas que fueron asesinadas en Alemania no tenemos eso digamos a lo mejor es un mal ejemplo porque habría cosas necesarias cosas mucho más fuertes que eso pero ni siquiera eso tenemos no ni siquiera se interrumpe y Billy Brand hizo eso él interrumpió que sea por un minuto la normalidad alemana al ponerse de rodillas y insisto hasta hoy es muy mal visto eso en Alemania es un tabú claro alguna gente en su partido de repente también de eso pero en general es también algo hasta hoy es mal visto porque implica dos cosas implica por un lado de reconocer el crimen pero también implica reconocer que había resistencia porque insisto el monumento es doble y pero sobre todo es para la resistencia porque los alemanes hasta hoy dicen en el fondo el problema era que los judíos no se resistían en Alemania la idea es que los responsables principales de Auschwitz son los judíos porque dijo porque si no hubieran resistido nosotros no podríamos tan fácilmente poderlos matar al no resistirse la ideología es que no se resistieron no es cierto había dos tres rebeliones pero la ideología es que al no resistirse casi casi nos obligamos a matarlos esa es un poco la ideología entonces en este sentido a lo mejor conocen esta frase que cita Adorno de un psicólogo judío Svirex se llama y es una de las frases mejores que he escuchado en mi vida Adorno dice citando este psicólogo dice los alemanes nunca van a perdonar a los judíos lo que pasó en Auschwitz o a los alemanes nunca perdonarán a los judíos aquello que pasó en Auschwitz esta frase resume todo es buenísima y así es porque hasta hoy en Alemania el antisemitismo actual se justifica un poco aquí y dicen esos judíos primero nos obligan a hacer lo que decimos y luego todavía siguen hablando mal de nosotros y solo ahorita los responsables que en el mundo entero tenemos un poco una mala fama como genocidas pero por qué si me entienden si ellos fueron los que no se resistieron y todavía hablan mal de nosotros solo porque cerramos la puerta de la cámara de las personas por favor desde cuándo se encargan la puerta solo para abrir una lata echaron los cristales a un hoyo subían al texto a la cámara echaron los cristales que después se convirtieron en un gas total solo por subir a alguien a un tren incluso había policías hay policías alemanes que ayudaban a las mujeres judías ya de mayor edad a subir al tren fueron hasta amables entonces le ayudaron y después se dice que fue un crimen desde cuándo es un crimen ayudaron a una señora mayor edad a subir un tren solo porque va a Auschwitz ¿por qué va a ser un crimen? entonces esa es la idea que tenemos en Alemania que en el fondo los criminales son los judíos y los aliados ese es otro gran tema es si ustedes han visto la película La Caída pueden ver esa es una película más nefasta que he visto en mi vida La Caída nunca venía ni un muerto judío ni un muerto comunista ni un muerto soviético ven varios muertos alemanes pronazis bebés vienen las bombas de los malos de los ingleses de todos los gringos nadie sabe por qué vienen estas bombas aparecen en el cielo de Belén pacífica y matan a alemanes ese es el mensaje en la película esa es la idea que tenemos en Alemania aparte los judíos que nos hicieron tanto sufrir son los aliados porque nosotros estábamos tranquilamente Belén Hamburgo Dresden así haciendo la sopa dando el bebé de su leche y de repente llegan los bombaderos y matan a la gente nadie sabe por qué quién sabe por qué empezaron a atacarnos y eso es muy importante verlo y la izquierda alemana en gran parte participa en la serología entonces que fue un crimen de guerra las bombas y por supuesto no fue un crimen de guerra pregúntan a cualquier judío que ha sobrevivido en Alemania son muy pocos pero algunos judíos han logrado esconderse en Alemania era casi imposible pero había unos casos y todos todos que leíden sus biografías sin excepción dicen que los salvaron las bombas porque varios estaban a punto de ser deportados finalmente y destruyeron las estaciones de trenes y ya no funcionaban las deportaciones esto no se habla las bombardeas siempre van a destruir esas estaciones de trenes claro los aliados no pensaron tanto en interrumpir el genocidio sino sobre todo interrumpir las municiones los tanques que se fueron al frente de pasarita también interrumpieron el proceso de genocidio con eso y eso salvó la vida de muchísima gente mucha gente solo sobrevivió por los bombardeos hay un cantante alemán judío muy bueno que se llamaba Wolf Biermann en una canción dice eso el día que Hamburgo ardió este fue el día que sabía que revivir algo muy parecido dice como se llama Clemper Victor Clemper que hizo un libro importantísimo que les recomiendo que se llama LTI que es un título en latín abreviado lingua terse imperi el idioma la lengua del tercer imperio que es como los nazis logran cambiar radicalmente el alemán el alemán que hoy en día se aprende es el alemán de los nazis el que yo aprendí es el alemán de los nazis él como lingüista analiza los cambios y él dice lo mismo en su autobiografía él dice a mí me salvó mi esposa que se negó a divorciarse porque era una esposa no judía y a diferencia de la mayoría de los esposos o esposas que estaban casados con un judío o una judía no se divorció y con eso logró un tiempo detener la deportación y al final los nazis ni siquiera eso respetaron pues ya lo iban a deportar ya tenía su invitación a ir al tren de deportación y llegaron las bombas y se salvó porque ya no había trenes a Auschwitz los trenes estaban ya interrumpidos las vías de trenes entonces mira no me van a odiar pero voy a hacer un comentario muy mala onda pero yo con el hilo de los trenes de la línea 12 del metro yo pensaba ojalá que esto iba a pasar en Alemania ojalá que iba a pasar esto en 1942 en Alemania hasta el día de hoy bueno algunas vías ya modernizaron pero muchas de las vías hasta hoy son las vías en las cuales fueron los trenes a Auschwitz cuando Lisette habló del de Shoah y Landsman hasta hoy cuando realmente me cambió la vida me cambió mi manera de ver Alemania cada vez que subo un tren a Alemania sobre todo cuando vea las vías los trenes ya cambiaron que las vías son muchas de las mismas cada vez que veo las vías aquí pasaron los 5 millones entonces que se fueron las cámaras de gas y entonces siempre pienso ojalá que hubiera interrumpido a lo mejor saben ustedes esto que ni una sola vez un grupo guerrillero esto se hace con 5 personas ni una sola vez un grupo guerrillero interrumpió las vías de tren ni una sola vez insisto esto se hace 20 minutos con 5 personas o si tienen la mitad se hacen un minuto entonces sin la mitad tardan un poco más ni una sola vez se ha hecho eso con un tren descarillado se hubieran salvado 2000 personas en un momento a lo mejor una parte reaprenden pero una parte se hubieran salvado ni una sola vez eso son los grandes enigmas para mí porque nunca lo han hecho ni las guerrillas comunistas lo han hecho ni mucho menos las otras entonces para que vean ni siquiera la izquierda ni siquiera los comunistas y yo tengo muchas en partida por ellos porque fue la recencia más decisiva fue la comunista entonces no digo para hablar mal de ellos pero ni siquiera ellos que eran los mejores interrumpieron las vías del tren entonces para que vean había una complicidad implícita obviamente no estaban de acuerdo los comunistas con el genocidio pero tampoco para ellos era un tema más importante como tampoco para los avianos para nadie lo era unas pocas excepciones y lo voy a mencionar para que vean tanto estímulo en México a lo mejor ya hablé mucho tal vez con esto termino pero Gilberto Bostez Gilberto Bostez realmente es uno de los grandes mexicanos hay una película si no la han visto vean la que se llama Visa al Paraíso y este señor a los 100 años de dato de entrevista totalmente lúcido él era consular general de México en Marseas en la ciudad del puerto más importante de Francia en el Mediterráneo y él consiguió la visa a miles y miles de personas al otro día alguien me contó no chequé el dato pero seguro que me contaron él salvó la vida a 44 mil familias mudando pasaportes y visas las dos cosas y llevando a la gente en casos extremos hasta personalmente los barcos porque a veces los nazis ni las visas respetaron entonces Gilberto Bostez es uno de estos mexicanos insisto que son aún en México mismo desconocidos el otro día estuve en Puebla también lo mencioné después se me sacó un maestro y me dijo Gilberto Bostez es de Puebla dice aquí en Puebla nadie habla de él nadie es totalmente desconocido entonces él ha sido estos mexicanos en la tradición de Juárez de Cárdenas por supuesto la revolución mexicana no la mencionan obviamente importantísima en este proceso pero a su vez impensable sin los procesos anteriores como saben la constitución de 17 es un gran parte de la constitución de los federales alrededor de Juárez entonces es una historia digamos que se actualiza con la revolución se radicaliza de alguna manera parcialmente entonces en esta tradición está Gilberto Bosques y es de las personas que más vidas han salvado y él incluso en parte con el derecho que tenía le daba su cargo de consul general en parte incluso pasándose las leyes en la entrevista le preguntaron pero señor Bosques usted dio pasaportes mexicanos a gente que no tiene nada ver con México le dijo si es que salve muchas vidas eso fue legal dice el señor tienen que ustedes distinguir entre como dice exactamente lo legal y lo legítimo lo legal así lo dice seguro si no yo creo que usó lo legal y lo legal ¿cómo dice? legalidad ajá si lo legal y lo legítimo algo así dice yo siento que lo dice diferente pero se me dio como pero algo como legalidad y legitimidad aunque siento que usa otra palabra en vez de legitimidad pero él dice ¿cómo dice? ah claro justicia eso dice hay una diferencia de legalidad y justicia y yo era justo y yo defendí la justicia claro tratando de más o menos respetar las leyes y nominar lo posible que a veces no se pudo a veces tenía que dar visas aunque según los papelites no tenía derecho pero salvé a una familia pues ni modo di la visa entonces Bolívar Chifrida llama estos derechos barrocos esta idea que está en la población mexicana misma no solamente la independencia no solamente en Juárez y en Zapata canas todo lo que mencioné es algo y pues también me gusta México es algo y tal vez es el argumento incluso más importante aunque está van las dos direcciones y de vuelta pero está en la población ¿no? esta es lo que llama Bolívar el saber que lo que existe no funciona que las reglas sociales existentes son disfuncionales son destructivos son asesinas esas reglas y a veces claro ni modo no nos queda la nota que respetarlas para que no entra al bote para que no nos maten para que no nos expropen para que nos quiten el salario pero claro en la medida posible tratamos como diría Gilberto Bosco ser justos hacer lo correcto a pesar de todo eso resumiendolo muy fácilmente es más complejo ese leto es barroco que está muy presente en la población mexicana que bien sabe que lo existente es un caos que aquí nada funciona pero el problema es regresando al opotonismo que se piensa que México es más caótico que Alemania y no lo es la única diferencia es que aquí la gente lo sabe más o menos lo saben cada vez menos pero hay una cierta sabiduría popular que se está perdiendo lentamente pero todo ya está todavía mucho más que en Alemania que sabe que esto es un caos y que hay que ver cómo lo hacemos de todos modos y por eso son posibles personajes como Gilberto Bosco y por las razones políticas que ya mencioné también es esta razón cultural y social es muy importante y está en la cotidiana mexicana entonces la gente cuántas veces no me han dicho a ustedes también esto no se puede hacer pelvacinos una vez yo no soy fan de inmigración me ha hecho muchos problemas pero no estoy en inmigración y casi me muero de susto había una mujer que lloraba y lloraba y lloraba porque no iba a dar la visa yo pensaba ¿por qué llora? ¿quién siendo oficial de inmigración va a hacer el caso al llanto de una mujer? porque así yo en Alemania como sea austriaco también fui cadera de inmigración y me trataron peorca aunque me aparezco físicamente a los mismos idiomas pero me trataron la patada siendo extranjero digamos de lujo pero todos me trataron muy mal ahí entonces después de un trato de repente se va a lo oficial regresa con la visa yo dije no puede ser ahí entendí que insisto no es para festejar migración ni alpin ni nada de eso pero son posibles esas excepciones son las mejores excepciones a lo mejor no será todos los días es algo en Alemania imposible yo con Alemania aunque llevan un año y ya no tienen voz no le dan la visa aunque se les interate entonces sí adelante una pregunta ah ya no hay tiempo sí perdón hable mucho sí adelante quizás se parte de la discusión del meso alemán que está viviendo en México con respecto al título otra vez el discreto encanto de la modernidad lo que no me queda todavía muy claro como en que consiste el encanto si lo entendí un poco así alguien dijo que tú estás considerando a México como la verdadera la real modernidad en comparación con la Roja o con Alemania entonces sería ese el encanto no me queda y la otra cosa es si estamos hablando del encanto bueno de cierta manera el encanto es algo bello sería como la apariencia de la belleza la apariencia bella en que consiste eso en que consiste si escucha la pregunta tal vez la repito rápido la pregunta era bueno la doble pero la segunda era en que consiste el encanto la belleza la burguesía y la primera era si lo diga el título si es por lo que alguien mencionó porque cuando dije que México es un país más moderno que Europa si a eso se refiere el título como el encanto la burguesía pero dije un poco en el sentido como Manuel con el encámbio irónicamente pero al mismo tiempo como contradicción las dos cosas por un lado ironía obviamente la burguesía no tiene ningún encanto cuando organizan el capitalismo organizan la destrucción de la civilización humana de eso estoy convencido yo soy absolutamente anti-burguesa y anti-capitalista en ese sentido es una burla es una ironía y al mismo tiempo también es lo otro por supuesto es preferible una burguesía con su encanto de derechos humanos la inclusión tipo Juárez justamente etcétera tipo Gilberto Bosques todo eso a diferencia del no encanto fascista el título es doble por un lado es una burla y al mismo tiempo es un retomar que algo hay preferible a la alternativa el capitalismo tiene dos variantes tiene la variante fascista y la variante de cierta burguesía que más o menos respeta sus ideales sin festejarlo demasiado por supuesto yo sé que es un peligro pero obviamente no es lo mismo eso dice Beatlebrecht a los comunistas alemanes que dicen lo mismo nazis y burguesía democrática en el fondo es lo mismo dicen los comunistas y también socialistas ingenios y Brecht les dice la diferencia la nota en el día cuando le llega a la Gestapo el señor Gestapo con su gabarita de pie larga y le llega con su orden de aprehensión este día vas a entender la diferencia entre el bogués que te explota el bogués que te castiga el bogués que te persigue el bogués fascista que te manda al campo de exterminio que económicamente siendo es cierto es más o menos lo mismo eso es cierto en los dos casos es capitalismo pero políticamente en términos de vida cotidiana es rádicamente opuesto no siendo al mismo tiempo íntimamente vinculado no en el sentido el título es doble no por un lado resaltando la directividad de las dos cosas lo nefasto de la burguesía y burlándome de ello y al mismo tiempo rescatando que si tiene un encanto la burguesía de verdad la judía por ejemplo en Alemania a diferencia de la burguesía que se vende que da ya saben que se presta a la clase feudal la burguesía alemana en general se presta no se si usa términos vulgares pero si me lo hago prestan las nalgas discúlpenme a la clase feudal alemana es lo que hace la burguesía alemana en su parte no crítica no judía que es la gran mayoría discúlpenme obviamente es una persona educada aunque no se entonces esta parte obviamente te hizo mi burlo y al mismo tiempo si había una contradicción en ese toble sentido y esta burguesía como ya lo dije varias veces crítica existió mucho más en México o existía se está perdiendo por supuesto existía y ahorita el PRI y el PAN los tres partidos hacen un gran esfuerzo tal vez López Obrador un poco menos pero los tres partidos hacen un gran esfuerzo para destruir esta tradición de la burguesía digamos diferente mexicana yo no soy muy fan de López Obrador pero creo si queremos hablarle bien de él podremos decir que es representante de esta burguesía tipo Las Agárdenas esta burguesía que obviamente no está dispuesta a soltar su propiedad pero a cambio si da algo como Robespierre a cambio te explotan algo te explotan te a cambio le doy materecita por ahí le doy una escuela pública etcétera que no es cualquier cosa entonces en ese sentido el título es doble bueno yo estaba pensando lo del encanto asociando lo del encanto con lo que llama Benjamín la estetización de la política en ese sentido y entonces y también digamos esto es una posición antifascista hay crítica de Benjamín a la estrategia antifascista hay crítica por parte de Bloch en su libro Herencia de nuestro tiempo está justamente condenando digamos una estrategia de resistencia que quiere renunciar a ciertos momentos de encanto es eso en eso estaba pensando mierda muy bien me gusta mucho yo no pensé tan lejos si escucharon el comentario el canto el sentido de la estetización de la política lo que critica Benjamín dice una de las cosas que a veces no entiende plenamente la izquierda de Benjamín lo que ahorita dijo aquí el compañero es la estresión de la política que realizan muy hábilmente los nazis y la izquierda no entiende muchas veces este problema y pregunta o sugiere que así se podría entender el título yo no había pensado en lejos pero me gusta la interpretación del título digo que bueno yo asumo aunque conozco esa argumentación de Benjamín no la relacioné conscientemente con el título pero me gusta mucho la interpretación queda claro entonces que entre Estefan la teoría y la vida no la relacioné no la relacioné no la relacioné no la relacioné no la relacioné